El paisaje, de alguna manera, nos determina, nos marca. Tenerife y Esteide, como referente vital, es fundamental por tener unas características tan concretas, ¿no? La luminosidad, ese punto referencial constante, el estar rodeado también por el mar. Esconderte de los rayos del sol, pero el sol va a seguir estando ahí. Entonces lo mejor que puedas hacer es ponerte a él y enfrentarte a él. Eso no quiere decir que pretenda superarlo, no puedes superar a Picasso básicamente por una cantidad innumerable de cosas, la diferencia de edad. Pero por lo menos medirte con respeto. Pero sí que intento romper los límites de mi obra constantemente. Siempre digo que Picasso lo que me ha devuelto es la libertad. Pero sí que intento romper los límites de mi obra constantemente. A la vez necesitamos más realidad, ¿no? Es decir, cuanto más digital es el mundo, de alguna manera, más necesitamos también lo opuesto. Aquello que podemos palpar, que podemos seguir, pero que no depende de una pantalla. Yo creo que los seres humanos necesitamos algo más grande que nosotros, sea lo que sea. Y como artista creo que es bonito pensar que estás legando algo. Que no vas a ver tú, que no sabes qué va a pasar con tu obra dentro de mil años. A lo mejor dentro de mil años no quedará nada. Pero es bonito creer pensando que estás dejando algo para tus nietos, para los nietos de tus nietos, o para timos posteriores.